¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Buenos! ¡Pero ¡Felicidades! ¡Júho! ¡Tengo que para caídas allá abajo! ¡Suscríbete! 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 ¿Te tocó doble caída libre? ¿Cómo te pareció? ¿Estás bien? ¿Cómo te pareció? ¿Lo volverías a hacer? Ya que contigo pasó lo peor que podía pasar Y ya aquí estamos Saben que me paco bien Pero ya no es del oficio Bueno, venga este abrazo para acá ¡Gracias!